El maestro, el escultor y restaurador Juan Núñez es mi padre. Yo como ingeniera entro en este proyecto junto con él, de la mano de él y es para mí un orgullo gigante trabajar de la mano de la de mi padre. Él es un maestro para mí. He aprendido técnicas, he aprendido todo lo que es preservar todo este patrimonio. Para mí es un honor quedarme con esos conocimientos y darlos a otra generación. Que no se pierda los conocimientos tan preciados que lo que es la restauración y la preservación de todos los monumentos históricos de Puerto Rico. Como el profundo amor de un padre a su hija, el respeto, la admiración y complicidad para dejar una imborrable huella, así encontramos al artista y escultor puertorriqueño Juan Núñez junto a su hija Alejandra a una altura de sobre 80 pies en el interior del emblemático Capitolio de Puerto Rico. Justo aquí, ambos lideran el equipo de artistas y restauradores de una serie de mosaicos venecianos que datan del 1960, fecha en que se comenzó a instalar la obra que adorna la enorme cúpula interior en la Casa de las Leyes. Los mosaicos reinterpretan la afirmación de los valores históricos del país como la agricultura, la salud, la educación, la libertad, la ciencia, el arte y las letras, así como la industria y el comercio. Ese legado toma importancia cuando tú puedes proteger obras que componen la estética de este país. Cuando protege esta obra, está haciendo conciencia de lo que debemos ser cada uno de nosotros como individuos. Porque si mejoramos esta obra, también mejoramos la imagen de lo que somos. A estos esfuerzos de restauración que iniciaron en el 2021, también se sumaron estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas y expertos en instrumentación y diseño como Christopher Cofresi. Esto es valor de orgullo de ser boricua, tú sabes, y esta es como quien dice la casa de todos nosotros. Mis manos corrieron por ahí, mi arte, todo lo que tenga que ver de mi trabajo, de mi esfuerzo, corrió por aquí. En la imponente obra del arquitecto puertorriqueño Rafael Carmuega predomina el estilo neoclásico. La estructura fue inaugurada en el 1929. Por su estratégica ubicación, es una de las principales edificaciones más visitadas por turistas y locales que interesan conocer más de cerca la historia puertorriqueña. Pero esa misma zona le hace vulnerable al constante embate de la brisa marina del Atlántico y de la Bahía San Juanera que le atestigua desde el sur. La constante exposición a fuertes huracanes y movimientos telúricos pusieron de manifiesto la falta de mantenimiento y preservación por múltiples décadas. El Centro de Conservación y Restauración de Puerto Rico fue el ente que evidenció las condiciones en las que se encontraba la edificación y lo plasmó a través de una amplia investigación y un estudio del patrimonio comisionado por la Superintendencia del Capitolio. Todas estas áreas planas, 90 años, aire con sal, lluvia, aire con sal, lluvia. Pues la sal se queda seca encima de la superficie, cuando llueve se disuelve la sal y con el tiempo empezó a filtrar. El Capitolio se hace, se inaugura en el 29. Estamos casi a un siglo, por así generalizar. Y mencionábamos, ¿no? Admirable que todo esto esté en tan buenas condiciones. Pero el tiempo pasa, hay deterioro, hay contaminación, hay salitre que mencionábamos también. Esas cosas no se puede pensar que porque no se ven evidentemente, no están afectables. Cada proyecto tiene un encanto particular. En este proyecto, la armonía entre toda la gente trabajando, las capacidades de quien lo ejecuta, Núñez, y la idea de que, oye, estamos en el Capitolio donde alguien puso un vitral que estuviera a 80 pies encima de donde estaba la constitución de Puerto Rico. Yo creo que cuando nos vinculamos a la historia del país, nos sentimos mucho más aferrados, más anclados. Del Capitolio nos trasladamos al cuartel de Valleja, donde coincidimos con el arquitecto Carlos Rubio Cancela, director de la Oficina Estatal de Conservación Histórica. Aquí se realizan labores de restauración y rehabilitación a puertas y ventanas, el diseño de su techo verde junto a la instalación de nuevas placas solares que fueron destruidas tras el paso del huracán María. Pero el evidente abandono de otras importantes joyas arquitectónicas, como la Escuela Central de Artes Visuales y la demolición de otras estructuras, como ocurrió en el 2014 con el edificio que albergaba la antigua penitenciaría estatal Oso Blanco, nos obliga a preguntarnos, como país, ¿tenemos una cultura conservacionista de nuestro patrimonio? Esa es la respuesta es a la afirmativa, a la afirmativa. Nosotros antes, probablemente de los años 50 del pasado siglo, no teníamos esa conciencia. No la teníamos, se destruían muchas edificaciones históricas. Sin embargo, con la gesta del doctor Ricardo Alegría y el doctor Osiris Delgado, que fue el que le encargó la reglamentación para la conservación del viejo San Juan, se empezó a crear esa conciencia. Cada quien escoge cómo se siente que aporta al país. A través de la conservación, nosotros nos sentimos que somos de una carrera, tú sabes, no de relevo, sino de larga distancia. Mis manos no son las que están aquí, son las manos de Cristo y de la gente como él. Y mientras tengamos más gente que ejecuta, pues tú sabes, más futuro hay. De regreso a la Casa de las Leyes, los trabajos en la cúpula interior no podrían entenderse sin ir de la mano con la restauración de las cornizas en terracota y la cúpula exterior revestida de mármol. El desprendimiento de múltiples piezas representaba un serio problema de seguridad para visitantes y empleados. A tales efectos, el superintendente del Capitolio, César Hernández, explicó que también se instalará un sistema de control de aire y humedad en la cúpula. Actualmente, en el Distrito Capitolino, se intervienen otras estructuras históricas como el edificio Luis A. Ferré, el Paseo de los Veteranos y el Edificio de Medicina Tropical. Otras labores de mantenimiento también se realizarán en los anexos del Senado y la Cámara de Representantes. Recientemente, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, anunció la asignación de 10.7 millones de dólares para la reparación de la icónica Catedral de San Juan Bautista, la Iglesia Santa Ana y la Capilla del Santo Cristo de la Salud en el Viejo San Juan. Además del Cuartel de Vallaja, otras joyas arquitectónicas incluidas en el Registro Nacional de Lugares Históricos serán restauradas próximamente para el disfrute de otras generaciones. Desde que yo llegué aquí, una de las cosas que me he propuesto es divulgar, divulgar toda la información que nosotros tenemos en términos de historia, de conservación, de recursos arquitectónicos, de recursos arqueológicos. Nosotros hacemos actividades también, una serie de charlas que antes de la pandemia se hacían todos los meses, después de la pandemia pues la cosa ya estamos volviendo a la regularidad de distintos temas que son de interés y que están relacionados a la rehabilitación y demás. Es la forma de crear conciencia de que es importante. Y es interesante cuando uno va a dar una charla en uno de los pueblos donde uno identifica una casita criolla y alguien dice, ah, pero al lado mío hay una casita igual que esta. Le decimos, pues es histórica, cuídenla, consérvenla, aprécienla. El Capitolio volverá a abrir las puertas de su fachada principal luego de dos años de estar clausuradas por los trabajos de restauración que rondan los 5 millones de dólares. A partir del próximo mes de julio, los visitantes a la Casa de las Leyes podrán evidenciar las labores de restauración en la cúpula interior que contiene el vitral principal en cristal emplomado, los mosaicos venecianos y las pechinas que muestran los murales de los maestros puertorriqueños Jorge Rechani, José Oliver, Rafael Ríos Rey y Rafael Tufiño. La estructura, que en el 1977 también fue incluida en el Registro de Lugares Históricos de la Capital Federal, cumplirá su centenario el 11 de febrero del 2029. Cada pieza que se salve, cada pieza que logre una restauración que amerite que la gente venga, yo creo que va a lograr nivelar esa vocación original que hubo en los años 60-70 de patrimonio, de conservación, de restauración, que ahora, por distintas razones, ahora la balanza se está decantando al patrimonio natural. Puede ser intergeneracional renovado, cada generación tiene su agenda, pero precisamente en los momentos en que unos valores empiezan a verse vis-à-vis otros, hay que reforzar esos valores y asumir la responsabilidad de explicar el patrimonio de manera que sea accesible a nuevas generaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!